La sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación afirmó que en un plazo de un mes serán liberados todos los líderes que fueron detenidos entre octubre de 2015 y junio de 2016 durante las protestas en contra de la reforma educativa. El representante de la región mixteca en la Comisión Política de la Gremial, Honorino López Pacheco, afirmó que la Secretaría de Gobernación se comprometió a analizar todas las detenciones hechas en contra de simpatizantes y dirigentes desde 2013, cuando se promulgaron las modificaciones a la Ley General de Educación. ¿Podríamos esperar entonces al menos que en los próximos días los seis de la dirigencia que fueron detenidos entre octubre y junio de este año recobren su libertad? Así es, efectivamente, no sabemos el día exacto que cerra, pero sí la exigencia y el día de mañana que es la segunda mesa, nuevamente se va a poner ante la mesa la exigencia de la libertad inmediata de que era uno de los compañeros presos. ¿Cuál es el plazo que están manejando para que cumpla con esta liberación? Mire, sería un plazo de un mes aproximadamente. Lo anterior incluye la revisión de al menos 77 expedientes de maestros e integrantes de organizaciones civiles. Efectivamente, ese es el acuerdo que se tiene con la subsecretaría de Gobernación para que estén saliendo. No sabemos el día, la hora, pero sí ese es el acuerdo y esperemos que estén cumpliendo por parte de la federación. ¿A cuántas liberaciones se comprometió ese GOP? Mire, números exactos no nos han manejado porque son casos diferentes. Están los compañeros del FPR, están los compañeros del Magisterio, están los cuatro o cinco compañeros del 2013, son diferentes grupos. Sin embargo, de entrada, el gobierno federal dejará en libertad a los seis líderes que aún permanecen en prisión. Ellos son Rubén Núñez Ginés, secretario general, Francisco Villalobos, secretario de organización, Heriberto Magariño López, líder en la región del Istmo, así como Juan Carlos Orozco Matus, Otón Nazariega Segura y Efraín Picasso Pérez. Hemos sostenido de que los compañeros presos no tienen delitos que perseguir a ellos. Por eso hoy el Estado reconoce y han salido poco a poco. ¿Cuál fue el delito de ellos? El salir a las calles, protestar, decir, decir lo que, pues nuestras inconformidades, exigir nuestros derechos. El sábado pasado fueron liberados Roberto Abel Jiménez García y así el Cibajam, este último tesorero del sindicato. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.